Cámara, vamos a hablar de cosas lindas, vamos a hablar de miradas fuertes, vamos a hablar de piel, vamos a hablar de lo que pasó en el festival porque quedé increíblemente impactada con Isaac. Yo quedé caliente en realidad. Basta Javier, no me he impactado. Y por favor, tómalo él. Porque para, para, ahora vamos a ver. No, para, no me pongas el video. Enredes, para, no pongas el video. Enredes, ahí está el video. Para, frenámelo, frenámelo ahí. Frenálo, frenálo ahí, frenálo ahí. Ay, ay, ay. Enredes, este video se hizo viral, explotó. Yo cuando lo vi dije, no, 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 esto es joda. Vamos partes por partes. Ese momento, ya está, correte, correte, ya mirá. Ese momento donde él le acaricia el brazo. Uno que dice, tiene una piel de terciopelo esta mujer, ¿qué pasa? Jessica Chastain. ¿Cómo le clava la mirada? Oscar Isaac. Mirá, 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 ahí está. Mirá, se miran. Hola, bebé, le dice. Hola, bebé. Y ella se empieza a tentar de risa y mirá cómo va. No, para, no, para. Mira, ¡ah, por favor! Y se abrazan. Se abrazan. Ahí está. Esto está hecho en cámara lenta. Y ahí está el carisma. Y después, yo esperaba un besito ahí, el piquito, algo. Que no son parejas. No son parejas. No, quiero ver cuando esté. Mirá, 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 me siento que tira, como diciendo. ¡Ah! Bueno, te cuento por qué es esto. Para, no son parejas. No, en la ficción sí. ¿En la ficción sí? En la ficción. No son parejas. Pero se viene Secretos de un matrimonio, que es una serie, en realidad, que va a estar en HBO, la vamos a ver en HBO Max. Es antigüísima, por supuesto, se hizo en 1973, es una nueva versión. Y ellos son pareja. Es una pareja que está casada, que se va desgastando esta pareja. Y llegan a las instancias de divorcio. Y, por supuesto, que dicen que tiene muchos momentos también importantes, interesantes, que vamos a disfrutar. Y esto, ellos fueron, la serie estuvo en competencia, o sea, estuvo por fuera de la competencia en Venecia. Y ellos fueron a presentar justamente, quienes la pudieron ver, los jurados y demás, los capítulos. Ahí estamos viendo esa red carpet donde Jessica Chávez, en Oscar Isaac, se presentaron, se pararon, hicieron eso y nadie dejó de hablar de esto durante muchas horas. Se viralizó automáticamente. Se viralizó tremendamente. Yo no lo podía creer. Los chicos, por favor, no, vamos con Javi, que Javi nos cuenta todos los detalles, porque lo queríamos poner, yo lo quería poner ayer. Es tremenda. Increíble cómo se viralizó. Se estrena dentro de muy poquito la serie. Creo que es ahora septiembre, no recuerdo puntualmente la fecha. O sea, creo que mitad pasando... A ver, no, vamos a lo que nos importa. ¿Qué pasa entre ellos? No pasa nada, ya lo dijeron. No pasa nada. Es como, ¿te acordás? Brandi Cooper y Lady Gaga. Sí. Que no pasó nada. No pasó nada, ponele. Sí, no pasó nada. Acá no sé si no pasó nada, ponele. Me encantaría que pase algo. Hay química, hay química sin duda. Yo quiero ver esa serie. Es que todos queremos ver esa serie. Yo quiero verla. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Y encima, sí, en cámara lenta. ¿Es un teléfono? Ay, ya. Hay un bar, piden un bar para ver el detenimiento, la imagen. No, 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 no. Los conflictos que produjo este video. Es claro, penale, hay contacto. Los conflictos en las parejas. Cuando vos me mires así, es importante. Y ella nos sacó el bracito, es verdad. Nos sacó el bracito. Ella se quedó, le agarró la carita como para embarcarla. Oscar también es uno de los galanes de Hollywood. Olvidate. Es muy carismático. Ella es una diosa. Mirá, 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 qué comprador que es. Qué chanta, eh. ¿Cómo que chanta? Eso es envidia. Eso es envidia. Porque no te sale igual, mirá. No, esos gestos postas me cuestan. Tendría que mejorar esa faceta de mi vida. Esos gestos así públicamente. Es seducción pura. Y se valoran, ¿no? Tendría que ir por ahí. No, pero la mirada solamente. Mirá, 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 mirá. Ahí, bueno, ahí hubo un piquito. No, bueno, para mí fue un nariz, 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 nariz. Nah. Ustedes dicen que son parejas de la ficción. No insisten con eso. Bueno. ¿Qué, qué? Siguen insistiendo que son parejas de la ficción ellos dos, ¿no? Sí. Es que lo son. Perfecto. Solo eso, solo eso, solo eso. Ahí está, mirá. Este es el avance de Secretos de un Matrimonio. Ahí lo estamos viendo. Es hermosa ella, ¿eh? Sí. Ella es hermosa. El perfil que tiene, chicos. Sí, es divina, divina, divina. Por supuesto que la serie es de Igma Berman, que es justamente, como te decía, la demolición de una pareja en el tiempo. Y van a contar ellos justamente esto. Estrena, como te decía, en HBO Max. También se va a ver en HBO, para quienes tengan el canal y no tengan la plataforma. Tienen un hijo y pasan muchas cosas dentro de esa casa que ya veremos, que ya disfrutaremos y que todos queremos ver. Fuego en la red carpet. Me gusta, no lo había leído, ese subtítulo ahí en el graf. Me gusta, sí, sí. Fuego en la red carpet. Yo quedé fascinada. Él, me encanta. ¿Te encanta él? ¿Te gusta? Me encantó, me encantó. Porque tiene esa cosa de hombre que tiene carisma, sabe seducir. Sí. Es la típica que estás en eso. Y no estuvo tampoco zarpado. ¿Viste que tiene? Claro. No estuvo zarpado. Es un beso en el brazo. Son compañeros. Ella tiene el brazo arriba de él. Está validando también. Respetado. Exactamente. Respetado. Hay complicidad, divirtiéndose. Con tanta gente apuntando. Ay, mirá cómo se propasó. Acá me parece que está todo consensuado, lindo. Se ven lindos. Los queremos. Queremos carne y todo. Y son actores, por sobre todo. Tienen ese contacto físico. Basta, Guillo. Guillo no cree. Guillo cree que pasó algo más. Me encanta buscar a Isaac. Ahora que lo dicen así, lo lograron. O sea, me parece... Tiene ese poder de seducción nato que conquista. Sí, es verdad. De una. Yo escrolearía igual en las redes sociales Jessica Chastain a ver si hay algún curro con alguna marca de perfumes. Y todos ahí viendo... O desorantes o... ¿Por qué ya te vas por ahí? ¿Por qué te vas por ahí? Sí, la red carpeta. Tiene una piel perfecta. Tan públicamente algo tiene que haber atrás. No, para mí fue espontáneo. Quien Samalia acertará. Para mí fue espontáneo. Bueno. Vamos a dejar este tema.